Juan Carlos Osorio solo contempló a dos naturalizados en una lista de 54 jugadores que pueden ser considerados para la selección nacional y de la cual surgirán quienes disputarán la Copa América Bicentenario pero oh sorpresa, no pueden ser llamados En esta lista de 54 jugadores tuvimos muy en cuenta a dos a Guido Pizarro y a Ismael Sosa lastimosamente ninguno de los dos puede ser seleccionable pero si podemos decir con toda la honestidad que si los tenemos en cuenta pero en posiciones donde consideramos que son influyentes y que no hay mexicanos en ese mismo nivel actualmente Resulta que Pizarro y Sosa ya fueron utilizados por Argentina en torneos oficiales anteriormente así que según el análisis de Osorio lo que le duele a la selección nacional es la media de contención en donde no se han consolidado elementos como Jonathan Dos Santos, José Juan El Gallito Vásquez y Javier Güemes lo que sorprende es que sienta flojo el lado derecho de la media en donde hay jugadores como Héctor Herrera, Jürgen Damm, Jesús Tecatito Corona y Javier Aquino y otro que salió raspado fue Giovanni Dos Santos a quien de plano no le ve buen nivel para jugar este año con la selección Tuve la oportunidad de dialogar con Giovanni vía telefónica le expresé básicamente y le ratifiqué lo que he dicho públicamente uno, expresar que no está en su mejor nivel, obvio estaba en periodo de vacaciones en la MLS y que no cree que va a estar para esta convocatoria y que va a luchar por un puesto para la siguiente que por el bien de él, de su familia, del fútbol mexicano ojalá esté lo más pronto posible en su nivel y que sea un jugador a tener en cuenta para la selección Por último, aclararon que el Tri si ve como objetivo ganar el oro olímpico y no solo una medalla Nosotros vamos con la ilusión de referendar una medalla de oro ese es nuestro pensamiento desde que tomamos este proyecto y seguimos trabajando pensando en eso entonces después es fútbol y vamos a procurar que todas las circunstancias se den para que esa medalla sea de color dorado